Los hombres latinos, específicamente, iban a ser... ¿Qué, muchachos? No estaba pensando en eso, ni tampoco estaba pensando en que luego de eso... Hola, michis, ¿cómo están? Espero que te pongas cómoda para tus videos informativos de tus famosos favoritos. Ningún artista hubiese hecho lo que Bad Bunny está haciendo ahora. ¿Tú sabes por qué? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Tú sabes por qué? Porque aquí todo el mundo tiene un cabrón machismo que domina esto. Bad Bunny acaba de inaugurar su nuevo restaurante en la ciudad de Miami, donde invitó a decenas de artistas y famosos. Entre estos está la bichota Karol G, que fue invitada de honor por el mismo Conejo Malo. Pero esto le ha caído como balde de agua fría a Noel, ya que Bad Bunny no lo invitó, pero sí a la bebecita, con la que tiene una gran amistad. A mí sin cojones me tiene que ser el número uno, yo siempre voy a ser Benito Antonio Martínez Ocasio de Puerto Rico. Y es que dicen las malas lenguas que Bad Bunny no soporta mucho a Noel, según por su arrogancia y por creerse el mejor, y por estar siempre intentando humillar a los demás, enseñando sus riquezas. La bichota se presentó para apoyar a su amigo Bad Bunny, de lo más contenta y feliz. Pero dicen que también a Noel quería ir, para también ser el centro de atención, sin embargo, no fue invitado. Vamos a seguir trepándola, vamos a seguir subiéndola en todos los chats, oíte, en los chats de Spotify, de Apple, en todos los chats vamos a seguir subiéndola, y vamos a seguir prendiéndola a caer en fuego, oíte. ¿Y tú, Michi? ¿Te gustó que Bad Bunny solo invitara a Karol G y no a Noel? Dinos lo que piensas, nos encanta leerte. Gracias por ver el video, dale like y suscríbete. No olvides activar la campanita para más videos informativos de tus famosos favoritos. ¡Hasta un próximo video! ¡Meow! ¡Meow!